¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Más Músculo. Bueno, en esta ocasión contamos con nuestro amigo, nuestro compañero de entrenamiento Ismael, el que va a ser de modelo, y nada, hoy vamos a empezar a hablar un poquito del remo con mancuerna, ¿vale? Algunos tips, algunas cosas curiosas que os va a gustar, seguro. Bueno, ¡vamos a ello! Para empezar vamos a hablar un poquito de la espalda, si debe estar más paralela al suelo, más inclinada, ¿vale? Que es lo que trabaja en cada zona. Si nosotros tenemos la espalda paralela al suelo, nuestro grado de trabajo va a ser mucho mayor. Si nosotros elevamos la espalda, Ismael, élévate un poquito, ¿vale? Imaginaos que partimos de aquí, ¿vale? El grado que vamos a trabajar, el ángulo que vamos a trabajar va a ser mucho menor. Por lo tanto, en esta zona, si lo hacemos de esta manera, vamos a trabajar la parte alta de la espalda. Si nuestra espalda está paralela al suelo, adelante Ismael, ¿vale? Vamos a trabajar desde mucho más abajo, ¿de acuerdo? Entonces, eso para empezar. Luego, ¿de dónde partimos? Imaginaos que vais a dejar el brazo muerto, ¿vale? Pues de donde se quede, ahí está la posición inicial. Desde ahí tiraremos desde el codo, ¿no? Imaginaos que el peso no está en la mano, sino que el peso está en el codo. Tiraremos desde el codo hasta aquí, si lo queremos, es trabajar el dorsal. Vamos allá, Ismael. Ahí está. Intentar mantener la espalda, o sea, que los hombros, el hombro que trabajemos nunca se eleve más que el otro, sino desde abajo hasta la posición en la que se iguale con el otro hombro. De esta manera trabajaremos de forma mucho más eficiente el dorsal. Si él subiera más, arriba ya va a hacer una retracción escapular. Saca el pecho para afuera, Ismael, ahí lo que va a hacer es una retracción escapular. Por lo tanto, toda esta zona de la parte alta de la espalda la va a trabajar. Si nuestra intención es esa, perfecto, ¿vale? Pero si lo que queremos es enfocar al dorsal, acordaros, dejáis el brazo muerto desde el codo, tiráis aquí, como si tuvierais un bolsillo, lo pegáis al tronco y subís ahí, ¿vale? Otro error común es muchas veces meter más peso de lo que debemos, ¿no? Entonces nuestro apoyo muchas veces se va hacia atrás. O sea, si él me tira un peso excesivo, lo que va a hacer es trabajar, tirar desde la cadera, o sea que ya el peso no va en adelantado hacia esta parte, donde realmente va a mantener el peso es en la cadera, cosa que no nos interesa. Vamos a trabajar ya otra zona de la espalda que no nos va a merecer la pena. Por lo tanto, si queremos trabajar esta zona, siempre acordaros de echaros para adelante, que el hombro que tengáis apoyado esté a la altura de la mano, de la muñeca de apoyo. Y desde ahí dejamos este brazo muerto, subimos con el codo aquí, al tronco, bajamos y siempre intentar que el codo esté pegado al tronco en caso de que queramos trabajar el dorsal, ¿de acuerdo? Una cosita más, el uso de las agarraderas. La utilizamos siempre, la utilizamos en cierto momento. Mi recomendación es que cuando hagáis ejercicios de espalda vais a poder fortalecerle la mano, la muñeca para trabajar el antebrazo, por lo tanto, ¿por qué no? Pero si es verdad que la serie dura, la serie más pesada que hacéis, las dos últimas series a lo mejor, pues el peso es tan grande que nos va a impedir sujetar la barra. Entonces, para eso están las agarraderas, pero las series previas, las series en las que utilizamos un peso relativamente fácil, os recomendaría que no uséis las agarraderas, simplemente fortalezcáis el antebrazo, fortalecéis el agarre, fortalecéis las manos, ¿vale? Entonces, ya os digo, series iniciales, series de calentamiento, series de aproximación, no las utilicéis. Las series duras, donde realmente puede fallar la serie porque fue una falta de agarre, en ese momento sí utilizarlas, que para eso está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!